Buenas amigos de YouTube, a continuación os comentaré algunos de los grandes juegos de los que tengo muchas ganas y esperanzas de jugar y creo que serán los juegos que marcarán a lo largo de los próximos 12 meses. Eso sí, toca esperar que ninguno de ellos sufra ningún retraso. Comenzamos esta lista con este título y es que si pensamos en el año 2023, hablamos sin duda de la secuela de Breath of the Wild al que desde hace unos meses conocemos su nombre, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Sin duda es el juego más esperado del año por la gran mayoría de los jugadores, como así se reflejó en los Game Awards celebrados en el mes de diciembre. Esta secuela del juego que acompañó a Nintendo Switch en su lanzamiento en marzo de 2017, nos trae una aventura donde Link será tomado por un extraño poder en su mano, intentando ayudar a la princesa Zelda tras el despertar de un ser maligno que hasta el momento no sabemos si realmente se trata de Ganon. A partir de aquí nuestro héroe deberá desplazarse por los cielos Cirule, entre extrañas islas flotantes, pero tampoco conocemos muchos más detalles del juego y todo lo que comentaríamos serían hipótesis. Lo mejor que podemos hacer es esperar a que el juego nos sorprenda. Su lanzamiento está previsto para el 12 de mayo. Si hablamos de otro de los grandes juegos esperados para el próximo año es sin duda Starfield. El universo de la gente de BTC será que nos ofrecerá una aventura en el espacio. No hay que dudar que será un gran juego. De los creadores de la saga de Elder Scrolls, o como muchos lo conoceréis por su quinto capítulo de la saga, Skyrim, Starfield nos promete ofrecernos una experiencia infinita, o eso parece, ya que según nos comentaron los desarrolladores tendrán más de mil planetas, personalización de naves, bases, armas, todo un mundo para echar horas y horas y completar la gran cantidad de misiones que tendrá. Muchas ganas de jugarla. Su fecha de lanzamiento no todavía está fijada, pero está prevista para el año 2023. La saga Assassin's Creed ha cumplido 15 años y Ubisoft nos ha prometido nuevos títulos de la saga. El próximo Assassin's Creed se centrará en un juego más parecido a los originales, un juego más corto, sin tantos coleccionables como el último Valhalla, del cual hace dos años de su lanzamiento ya. En este título nos centraremos en Bashin, personaje que aparecía en el anteriormente citado, cuando su historia se cruzaba con la historia de Egor. Muchas ganas de volver a centrarnos en los fundamentos centrales del credo de los Asherins, arraigado de las costumbres que vimos en profundidad con Altair y Hecho Editore, y disfrutar de una nueva aventura. Remedy por fin nos traerá una segunda parte del escritor de novela Alan Wake. Tras 13 años desde su lanzamiento en Xbox 360, hasta el momento solo hemos podido ver un pequeño trailer, pero las ganas de volver a adentrarnos en los paisajes ideados por el escritor, nos alenta que será uno de los grandes juegos de este año. Por el momento desconocemos su fecha, por lo que pensamos que podría estar más cerca del último trimestre de la historia. Este será uno de los primeros de la lista en salir y es que Monkey D. Luffy llegará a la segunda semana del año, un lanzamiento que nos ayuda a conocer más de los detalles de la variopinta tripulación que acompaña al futuro rey de los piratas. Para los amantes del anime será una auténtica delicia, y para los aficionados será una forma de restablecer otra vez el contacto de grandes historias y personajes creados por Ichi Oda. Los motores volvieron a rugir en los circuitos alrededor del mundo, se esperaba para el año pasado, pero sin lugar a dudas este tiempo extra le habrá permitido a la MPB Tour 10 Studios a pulir aún más el título de conducción. Su último lanzamiento lo vimos en el año 2017, cinco años trabajando para uno de los juegos que aprovechará la potencia al máximo de nuestra Xbox Series X. El universo Harry Potter volverá a lo grande, y eso sí espera gracias a Hogwarts Legacy. Tras los problemas con las últimas adaptaciones del universo de la fanciencia en el cine, Hogwarts Legacy cumple el deseo de cualquier espectador que creció con los libros o películas del joven mal, poder recorrer los pasillos de Hogwarts, aprender hechizos y vivir historias básicas. Su lanzamiento está previsto para el 10 de febrero. La saga de los zombies trae un nuevo remake en el mes de marzo, Resident Evil 4, marcó un antes y un después en la saga, quizás desvirtuándose un poco en sus predecesores, pero sin dudarlo Resident Evil 4 fue un gran juego que disfrutamos por primera vez en nuestra GameCube, recuperando los remakes que está haciendo Capcom, con sus títulos nos llega este título, que no deberíamos dejar escapar la oportunidad de volver a extraña localización española, donde deberíamos rescatar a la hija del presidente de Estados Unidos, encarnando Leonas Kennedy. El lanzamiento está previsto para el 24 de marzo. La saga Fear & Emblem sin duda está disfrutando de un buen éxito en Nintendo Switch. Su recuperación y presencia en el catálogo de Nintendo es patiente. Tras demasiados títulos, como he mencionado en algún otro vídeo, pero que en un principio era poco interés, que en el título se ha convertido en uno de los más esperados para este año 2023, y lo tendremos en el mes de enero. Así que su espera será corta. En esta nueva aventura deberemos luchar junto a héroes legendarios de otros títulos para salvar el continente de Helios. Su lanzamiento está previsto para el 20 de enero. La serie Yakuza podemos considerar que está en un gran momento. Como mucho sabréis, el like a Dragon ha venido a reemplazar la palabra Yakuza en todos los próximos títulos. YSIM fue un título lanzado en el año 2014 para PS3, y después para PS4, remasterizados para los consuelos de nueva generación, podremos disfrutarlo tanto en Xbox Series y PC, como en PS5 de Nekko. El interés por Redfall va creciendo a medida que se acerca su lanzamiento. Aunque todavía no tenemos fecha definitiva, sabemos que será en el primer trimestre de 2023. Este juego de Arkane Studios, Austin, está publicado por Bethesda y será exclusivo de Xbox. Juego de Hispados, el primero persona donde encarnaremos a cazadores de vampiros, un multijugador que tenemos muchas ganas de experimentar. Y estos son algunos de los títulos que marcarán en este año 2023, pero seguramente tengamos muchos más que todavía no tienen fecha, y mencionarlos ahora sería arriesgado. Y si no podemos dudar es que va a ser un gran año para jugar en todas las plataformas, disfrutar de nuestro ocio, sea cual sean nuestros gustos, y espero que os haya ayudado con algún juego que se os haya aportado por alto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.